Con los certificados Ya pertenece al grupo ECO Amigos de la Reserva Forestal Alvaro Cada uno y todos Ahora, bueno, vamos a presentar a nuestro equipo que nos ha ayudado Con el segundo lugar De la escuela San Vicente Dariani Contreras Miren que belleza El futuro está aquí Son ustedes Nosotros iniciamos Pero Tenemos que dejar legados Y ustedes serán Encargados de Continuar nuestro legado Todo y cada uno de ustedes Niños jóvenes Que se comprometen a cuidar el planeta Mamadita Mamadita con fuerza El nombre es hombre Ajá Oiga Poro, 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 poro El primer lugar Fue la creación de la escuela Tomás Armueyes Con orgullo Lo hicimos Su dibujo Ese dibujo En donde podemos ver un plástico ¿Verdad? Están los tanques de agua Arrasando con la tierra Es el mejor significado Que ella encontró Ya que El lema De nuestra Cuarto festival Es Planeta Versus Plástico Y latimosamente Vemos Como lo ve ella Aquí El plástico Nos está ganando ¿Verdad? Vemos en el dibujo De 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 En el dibujo De Zoe Si pueden apreciar La botella Está apretando la tierra Nosotros tenemos Que evitar eso No más plásticos ¿Verdad? No más plásticos No tiremos Su arte Su arte Remova la letra Remova la letra Si, si, si Por ningún lado Es mejor Mándamela Excelente